Hola que tal gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito, uy sorry, y como lo pueden ver aquí en este momento nos encontramos farmeando en Blockfruits con la nueva actualización de Ubitexploit que como pueden ver ahora se ve completamente distinto, ahora nos avisa cuando está inyectado agregó botones para que nosotros podamos guardar scripts, abrir scripts desde documentos de texto, cerrar el Roblox, ejecutar, se agregó un script hook que bueno aquí hay varios scripts y se irán añadidos para que ustedes lo puedan utilizar directamente desde aquí solamente ejecutándolo sin ningún problema además de configuraciones y multi app vigente así que quédense todo el video recuerden que tanto el Ubita como el script lo van a poder conseguir con el link que les dejo en los comentarios y pues vamos adelante con esta actualización de Ubitexploit y bueno aquí ya tenemos el archivo descargado les recuerdo que antes de descargar ustedes le tienen que desactivar el antivirus como están viendo aquí ahí está desactivado les va a venir en un archivo como este ustedes le van a dar clic derecho extraer aquí y les va a dejar esta carpeta a la cual entramos y como pueden ver vamos a encontrar todos estos archivos y les funciona todo bien ejecutan el Ubita 2.exe y como pueden ver aquí ya tienen la nueva interfaz como pueden ver está 100% funcional y ahora vamos a abrir Blockstrap recuerden que Blockstrap es el exploit con el que no vamos a tener fallos y pues vean que ahora tiene un montón de opciones el Ubita y tiene la pestaña de configuración como están viendo acá aquí están viendo las APIs que pueden manejar este executor tienen activado el autoinject aquí tiene el script code como pueden ver que es para el UNS test y aquí ya es donde podemos inyectar así que podemos darle una probadita y como pueden ver aquí el executor les avisa cuando está en amarillo de que ya se está alistando para inyectar así que vamos a entrar vamos a probar entrando acá a la placa base y como pueden ver pues una vez ya estemos aquí adentro vamos a presionar el botón de inyectar aquí como pueden ver se inyecta se nos abre esta página y ahí pues ya sabemos que todo está funcionando perfectamente debemos cerrar bueno recuerden que si en algún momento se les cadachea se cierra o algo así es por cuestiones de APIs así que pues si el primer intento no les funciona simplemente cierran y vuelvan a abrir y ahora vamos a venir aquí a esta parte como pueden ver tenemos el UNS test y simplemente le damos ahí click para ejecutarlo y bueno tuve algunos problemitas pero como les decía ahora ya podemos ejecutar el UNS test desde aquí y ahora solo presionamos F9 y como pueden ver tiene el 80% de igual manera podemos ejecutar el infinite yield como están viendo acá ya nos abre todo esto de los comandos y pues en el caso como ustedes ven está con forlone API y con cvapi ustedes simplemente apagan esta y presionan esta obviamente pues tienen que volver a abrir el roblox y todo eso y simplemente activan esta si quieren probar otra API distinta recuerden que el API de abajo tiene un poco más de UNS así que bueno gente pues como pueden ver aquí Ubitas ya está funcionando 100% y está ejecutando scripts 100% real así que bueno espero que les haya gustado este videito cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos el siguiente video ¡Suscríbete!